Nueva política. En el Discord del si te ríes pierdes. Nueva política. A los que no son suscriptores y me río con un vídeo suyo, les regalo la suscripción. Me río dos veces, pues os regalo la suscripción y ya el pago que se hace, que en este caso va a ser de 5 euretes. Oye, sí. 5 euretes, pija. Javi, ¿cómo te comunicas con tu novia? A pollazos, no te jode. Pues, ¿quién era el que más ligaba en el Atlético cuando estabas tú? ¿Podemos hacer? Es que esto no lo he hecho nunca. Un si te ríes pierdes como tal o un con el que más me ría le doy 50 pavos. ¿Qué preferís? Doy 50 euros con el que más me ría, decidido. Nuevo formato de si te ríes pierdes. Siempre trayendo, trajendo la novedad. 100 cagón. Bueno, vale 100. Pero 100% se lo descuento del sueldo a Alfonso. Esto no es coña. 100% se lo descuento del sueldo a Alfonso. Oye, Alfonso, ¿qué estás editando esto? A ver si me limpias un poquito el baño, que lo tengo ya... Lo he empezado a tener un poquito sucio. A ver si te puedes pasar por la habitación, rey. Ah, para ser original haz un top 3. Eso también me gusta. Vale, vale. 100 euros para el primero, 30 para el segundo y 20 para el tercero. Pero es que tenemos que ganar contra estas petardas. Ay, no, no digas eso de un segundo, bro. Pero es que tenemos que ganar contra estas petardas. Ay, no, no digas eso de ellas, que no son petardas. Hombre, que no son petardas. Un hallito de las fau, madre mía. Yo, de verdad, te falta un error, te lo juro. Es que es muy bueno el Ricón de Mario. Es muy bueno el Ricón de Mario. Rusia manda misiles a Ucrania. Los niños que viven en Ucrania pensando que es parte del evento final. Yo con tema Rusia no aún me río. Mi primer amor, mi primera vez. Ella es el regalo que... Amor, desamor... Nada. Dios. Descapotado. ¡Duro! ¡Qué duro, bro! El barbero que ha hecho eso es un arte, eh. Dios, qué duro. Cuando era tu cumpleaños y no querías que te empujaran cuando ibas a morder el pastel. Las pibas. Ay, amiga, recuerda que no podemos morder el pastel porque contiene muchas calorías y nosotras somos veganas. Los pibes también. Es clavada esta cocina literalmente a la del Disaster Chef, bro. ¡Hijos de puta! ¡Que salude el pixero, cabrones! ¡Saludadme el pixero! ¡Salúdalo, repite, pute! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hara qué! ¡Hara qué! ¿Está pagá? ¿Eh? ¿Está pagá? No, no está pagá. Encima sin pagar, hijos de puta. ¡Hara quién se la paga! ¿Eh? ¿Hara quién se la paga, cabrones? ¿Hara eso quién lo paga? ¿Eh? ¿Cómo no se ríe? ¿Cómo no se ríe? Esto me hace mucha gracia, Peña, que de golpe sube un dúo así. Cuando llega una carta a casa y la leen delante de todos. Las demás. Hola, soy Juana. Nos conocimos en esa carta de comida vegana de aquel 8 de marzo y después fuimos a la manifestación feminista. Soy vegana, dije. Dos pibis con un tremendo garrote. Hola, Ibai. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en aquella paja grupa... Vale. Espero que sea mentira. No tiene nada de pinta de ser mentira, tío. ¡Cajos! ¿Cómo dejar confuso a un violador de perros? ¿Qué? ¡Mierda! Cabrón, ese es malísimo. ¿Qué era tu pedo? No, bro, pero es buenísimo. ¿Pero que no se lo tira? ¡BRO, ES BUENISIMO! La canción de Doraemon. ¿Doraemon? ¿Aló? ¿Quién me deja con? ¡Se vuelve loco el tío! ¡Se vuelve loco el tío! ¡Se lo apadreo, se lo apadreo! ¡Se vuelve loco el tío! ¡Estupendo! Me encanta, me lo llevo puesto. ¿Cómo que se lo lleva puesto? ¡Que sí, que sí, que me lo llevo puesto! Vale, vale, como quiera. Me ha costado mucho pillarlo, bro. ¡Muy bueno, eh! ¡Es muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Está puro, tío! ¡Hostia, puro! Dios, qué bueno este. Chucha, manito, me deja trarme, estoy mojando. Claro, pásele. Ay, háganle un espacio al señor. Muchas gracias, manito. Dios lo bendiga y me lo cuide. A la verga, ¿por qué no entra esta mamada, hijo de perra? ¡Ah, ahí la puta madre! ¡Ah, no mames! Está bien, señor. No se me preocupe, manito. Ay, con permisito, jeje. Ay, si me pueden traer una coquita pa'l susto. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos a hacerlo como si no importara! ¡Vamos a hacerlo como si no importara! ¡Vamos a hacerlo como si el mundo se acabara! ¡Ese que no cabe a puertas cerradas! ¡No se ve lo mojó! ¡A mi lado se va a hacer más fácil la brutal la vida! ¡Esto blanco ahora quiere matarlo porque no se le da perros tan arriba! ¡Yo fronteando contra todo lo que vivo sin tener que ponerme! ¿Es real? Claro. ¿Es real? Quedas con la de Tinder y te pregunto cuál va a ser el primer tema de conversación. ¡Fútbol! El tema, no hay duda, ¿quién iba a ser? Xavi Hernández. Xavi Hernández. El elegido. Este me ha gustado mucho, eh. Bastante bueno. Vete a los atistutos, a los bandos, a lo que quieran. Pero bueno, de cara a la gente de Huracán, que se enoja y va bajando y tirando cosas por la popular. ¡Fútbol! ¡Le hizo así a la hinchada! ¡No puede hacer eso! ¡Está loco! ¡Lo tenemos que matar! ¡Hostia! ¡Dios! 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 ¡No sé nada! Yo lo único que sé es que amo al fútbol. Y me han quitado a Messi. Y me lo han quitado desde... En el Madrid está Vinicius Union. ¿Dios está? ¡Grabia Joan! ¡Fútbol! 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 ¡Uy! 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 No sabía que era... No lo relacionaba, bro. ¡Uy! ¡Por Dios! Escúchame. Escúchame. Si yo saco una cazadora del armario y la meto en la nevera, he metido una cazadora en la nevera. ¡Vamos! ¡No sé si... ¡Vamos! Es muy épico esto, bro. Esta frase es muy épica. Ya la había visto. Es muy épica.